El más altote que va como candidato a regidor de la colonia Árbol Grande. Y me acompaña nuestro amigo José Luis, el primer candidato, investiguenlo, que va en una planilla con capacidades diferentes, de la colonia 15 de mayo. Y en la colonia Foviste también me acompaña Antonio Jasso Martínez como síndico en la planilla del Triunfo Próximo. E invité también al señor doctor Germán Zúñiga, que es nuestro candidato para director del DIF. Gracias. 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 Gracias.